Y voy a contar una historia que me contaba mi abuela siempre, pero un poco para tener miedo, ¿no? Dice que mi abuela vivía frente a una quebrada porque yo nací en el campo, en el departamento de Chicona y ella vivía bien en el campo, pasaba un río cerca de su casa y ella vivía en la parte alta. Mi abuela decía que en época de carnaval, dice que ella escuchaba llorar a los perros. Cuando lloraban los perros, ella, en noches así de luna, había visto pasar, ella vio pasar un gaucho, todo vestido de blanco. El caballo era blanco y brillaba todo lo que era el freno del animal, toda la parte del atalaje del animal. Brillaba todo como que era todo enchapado. Y dice que los perros lloraban tanto que a ellos les daba miedo y no podían verlo mucho rato porque se encerraban. Del miedo que les daba porque lloraban tanto los perros. Y pasaba el gaucho, brillaba, dice todo, lo que tenía el animal. No sé, los estribos del gaucho, brillaba el freno. Y así que ellos se encerraban porque tenían miedo. Esa era la historia que les quería contar para que se llevara. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias. No, por favor.